¿Por qué el Estado de Guanajuato, nos preguntamos, continúa con un alto índice de ocurrencia de homicidios, a pesar de los avances en materia económica? Es la pregunta que siempre nos hemos hecho. Ese estudio permitió conocer que la entidad ha sido gobernada 33 años con el mismo modelo económico neoliberal instaurado por la derecha y que ha tenido las mismas autoridades encargadas de la procuración de justicia y persecución del delito en más de una década. Como consecuencia, se generó desigualdad, aumento de delitos y consumo de drogas. Además, ocupa el primer lugar de homicidio doloso en el país. Este delito se incrementó 994 por ciento de 2009 a 2020, cuando alcanzó su punto más alto, aunque en 2021 tuvo una reducción marginal. Es a partir de 2022 cuando se implementa la Estrategia Especial de Construcción de Paz en Guanajuato, que se refuerzan la presencia de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en la entidad, fue que se logró una baja significativa, porque entramos ahí con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.